Cuidándote como si fueras mi paciente. La obsesión por el trabajo y un amor del pasado colmaron su vida de amargura. ¡Me dio el no! ¡Me escuchan en su ministra! ¡Yo no pedí que me salvaran! ¡No lo entiendes! Debo terminar siendo director de un buen hospital. Somos médicos, no magos, ¿no? A Corazón Abierto, segunda temporada. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Por Teleantillas, eres tú.